Bienvenidos al garaje latino ¿Qué tal amigos? Regresamos aquí en el garage como lo hacemos prácticamente todos los días ahora Estamos con Anabel, quien conoce mucho de música Y bueno, realmente yo de música no sé nada, solamente que me gusta escuchar la música Todos tenemos alguna canción preferida, ¿cuál es su canción preferida? A ver, vamos a dar un premio, mándenos a través de Facebook, vayan a garage latino en Facebook Y digan, escuchamos en la radio que quieren el tema favorito Y si usted nos manda un tema favorito, le mandamos un regalo de aquí desde el garage Así que queremos respuesta ahí en Facebook Y también pueden mandar sus preguntas a través de garagelatino.com Hay una pequeña flechita, pueden mandar su pregunta, como la pregunta que tengo aquí esta semana Y es una pregunta que muchas veces me han preguntado Y bueno, lamentablemente a veces yo creo que el malentendido No es siempre la culpa de la agencia de que lo quieren tratar mal Alma Martínez en Downey pregunta Acabo de comprar un vehículo, tengo un problema y ahora no me quieren ayudar Y son muy mala onda y me tratan mal y no me contestan el teléfono Y bueno, el problema del famoso comeback Cuando alguien compra un vehículo Bueno, tiene que estar muy atento especialmente si es un vehículo usado Porque el 90% de las transacciones en el estado de California Cuando se habla de un vehículo usado Se vende, como se llama en la industria, as-is As-is, ¿qué significa as-is, Anabel? ¿Qué entiendes tú cuando dices as-is? Pues como está, así, así mismo, ¿no? Como te lo llevaste, así Correcto, correcto Entonces, no es lo que tú pensabas que era No es como te pareció que iba a estar Sino que por eso, constantemente les recuerdo Antes de comprar un automóvil Visiten ganazosatindo.com O envíen sus preguntas Entonces, para que ustedes sepan En cada vehículo, ¿qué es lo que tienen que mirar? ¿Verdad? Entonces, hay automóviles que sabemos O sea, porque esto es lo que hacemos, ¿no? Probamos los vehículos y sabemos que tienen cierta deficiencia Puede ser en el motor Puede ser deficiencia en la suspensión O puede, hay autos que gastan los frenos Mucho más rápido que otros autos ¿Verdad? Hay autos que consumen mucha gasolina Hay autos que tienen problemas que sabemos Que tienen un recall Como puede haber sido esto de Chevrolet O, en este caso, si alguien dice Tengo una muy buena oferta en este Saturn Claro, no hacen más Saturn Obviamente que el precio va a ser muy bajo Pero, ¿quién se lo va a comprar a ustedes? Pues, nadie Entonces, hay que prestar un poquito de atención Porque la compra de un automóvil Realmente cuesta mucho dinero Entonces, cuando compramos un automóvil Lo mejor, la mejor secuencia Es de que Páguenle a un mecánico Para que le revisen el auto Más vale que le cobren 100 o 200 dólares ¿Verdad? Y que le digan Mire, este auto está en buenas condiciones O, no Este auto está en malas condiciones Si le dicen que está en malas condiciones ¿Qué perdió? 100 o 200 dólares Si compra un auto que está en malas condiciones No puede ir, regresar Porque usted ya lo compró Así es ¿Verdad? Tengo una pregunta, Ricardo Sí Cuando compra uno carros usados Es recomendable Y es mucho mejor Me imagino Que lo compres de un dealer Que vende carros usados Que de la calle ¿Verdad? Porque Bueno, a eso es donde vamos Entonces, si lo compras en la calle Yo creo que si le dices a la persona Quiero comprar este auto Pero quiero que mi mecánico lo revise Si la persona no tiene problema Ok, perfecto Se van a llevar bien ¿Verdad? Pero si hay alguna objeción De que Oh, no No quiero que venga tu mecánico Bueno, directamente Cotá Y estaba escuchando también Que es verdad Yo no sabía esto A mí me interesa Y quiero aprender Por eso voy a escuchar Garage Latino Sobre Que les Les quita las millas a los carros Les bajan las millas a los carros Eso antes era muy común Hoy ya es mucho más difícil Porque la computadora central del automóvil Aunque tú le cambies el odómetro digital Igual la computadora central es la que mantiene el récord Entonces ya es muy difícil Ahora, claro ¿Quién sabe cómo chequear la computadora? La mayoría de la gente no sabe Yo no Necesitas una herramienta especial Para conectarte con la computadora Por eso es que es muy importante Que un mecánico revise el vehículo No O sea, auto, moto, camión No importa El vehículo que sea Un mecánico lo tiene que revisar Para estar de acuerdo De cuál es la condición Y ahí es donde se puede hablar Del precio del vehículo Pero Si Yo lo que creo es que En este país There is no free lunch Entonces cuando algo parece que es Demasiado You know It's too good to be true That's right It's too good to be true Probably it's not Así que Hay que tomar con pinzas Pero sí Hay que revisarlo ¿Tú has comprado algún automóvil usado? Sí, compré Compré un carro Sí, sí ¿Y lo compraste usado Y lo hiciste revisar por un mecánico? Fíjate que no No Pero afortunadamente Mi carro salió muy bien Lo compré de un dealer Que vende carros usados Y me salió muy bien Muy bien No tuve problemas Yo creo que la mayoría de las agencias Todos Nosotros mismos Queremos vender un buen producto Claro Pero obviamente Que los valores influyen Entonces Si estamos hablando de que un vehículo En el caso nuestro Que un camión cuesta 100 mil dólares Si una persona va a pagar 50 Quiere decir que el 50% está gastado ¿Verdad? Entonces sería ilógico Que diga Acabo de comprar este camión de 50 mil dólares Y No sé La calefacción no calienta 80 grados Bueno Se ahorró 50 mil dólares ¿El motor está bien? ¿Transmisión está bien? Entonces Eso es lo que tenemos que tener en cuenta Anabel Ricardo Ya regresamos